VINIMOS A LA CIUDAD DE LA PLATA Vinimos hasta la ciudad de La Plata para visitar uno de los estadios más icónicos, el de Gimnasia y Esgrima La Plata. Vinimos a mostrarles todas las obras que se están llevando a cabo. Pero también es muy emocionante estar acá porque hace apenas unos meses Diego Armando Maradona caminaba este campo de juego y por eso es muy emocionante estar acá. Es un lujo estar en este estadio, estar mirando, poder observar dónde caminó Diego Armando Maradona el más grande de todos los tiempos, el mejor jugador de fútbol de la historia donde también recibió homenajes, recibió premios, recibió de todo algo conmemorativo y espectacular donde nosotros hoy en día podemos estar acá en el estadio disfrutando no solo esto sino estas reformas que se están haciendo en todo estadio de Gimnasia La Plata. Así que quedate quieto, mirá el video que vas a disfrutar un montón junto a nosotros. Mi nombre es Lucas Dimena. El mío Lautaro Domínguez. Juntos formamos inhabilitados y de esta forma le damos la bienvenida a otro de nuestros videos. Juntos formamos inhabilitados y de esta forma le damos la bienvenida a otro de nuestros videos. Como ya saben estamos en la avenida 60 y 118 y cabe aclarar que este tramo de la avenida 60 donde se encuentra el estadio de Gimnasia de Grima La Plata fue llamado y denominado Diego Armando Maradona gracias a su última intervención en este club como director técnico. Desde 1924 este es el estadio de Gimnasia como veníamos diciendo y la última remodelación que tuvo fue hace 6 años en la tribuna H tribuna que se llama Néstor Basile. Este predio cuenta con una ubicación estratégica lo que hace que sea de fácil acceso llegar al bosque lo que crea en este estadio una fuerte identidad para todo el pueblo tripero. La decisión de la comisión directiva es la de mejorar las instalaciones y acondicionarlas para disponer de una mayor capacidad y así albergar la mejor pasión de la gente de Gimnasia. En este lugar los socios encuentran otro espacio para la práctica de deportes y la vida en familia puesto que cuenta con una piscina olímpica y otra para los más pequeños donde cada verano se dictan cursos intensivos de natación y pileta libre. Además posee tres canchas de tenis que son el lugar de funcionamiento de la escuela de tenis del club. También hay un sector con mesas pegado al bosque en donde se puede compartir un agradable momento en un vasto escenario verde. Luego de contar con un predio para la práctica de fútbol en 12 y 71 el 22 de marzo de 1923 se iniciaron las obras en 60 y 118 fijándose las medidas del campo en 118 metros de largo por 74 metros de ancho. Nos encontramos en este momento con José Luis Estadiano dirigente actual de todo lo que se encarga de la infraestructura del Club Gimnasia Grima de la Plata. Antes que nada muchas gracias José Luis por recibirnos acá en el bosque y preguntarte qué es lo que se está llevando a cabo en este momento. Nos encontramos en la platea H actualmente que se hizo hace un par de años. Contame un poco cómo se fue formando todo este proyecto. Sí, mirá hace seis años el arquitecto Luis Díaz en esa época vicepresidente del club y dio este proyecto de los primeros 54 metros donde nosotros estamos haciendo esta nota y bueno, y se pudo hacer realidad esta platea H Néstor Basile. Es un lugar que alberga a más de 3.500 personas pero nuestra ilusión es hacer nosotros hace cuatro años que estamos con Gabriel Pellegrino en la presidencia de continuar. Hicimos los baños que no estaban y finalmente después de mucho laburo y mucho trabajo se pudieron financiar por el préstamo de una familia, la familia Reina estos 24 metros que están a mi derecha que es la ochava de 60 y bueno, que van a albergar a 2.600 personas más. van a tener esta tribuna superior de la misma manera que esta nada más que van a constar en lugar de 16 palcos de otros 8 palcos más las cuales, por suerte, ya vendimos la mitad dos a los... uno a Gustavo Barros y Celoto otro a Guillermo Barros y Celoto otro al Pata Castro otro es jugador y otro de otro socio que está cerrando y no puedo dar el nombre hasta que no cierre entonces eso hace que podamos financiar toda la obra un 100% y los cuales hoy, por suerte empezaron a llegar a las columnas de prear es una obra muy linda y que muy sensible para la Sociedad de Gimnasia de Lima de Plata y nuestra idea es terminar en tiempo y forma estos 24 metros antes del fin de año para poder encarar ya los últimos 24 metros lo antes posible puede ser el año que viene o no depende de la de la factibilidad económica que tengamos y ya tener toda esta platea como corresponde esos 102 metros lineales que hace que tenga una capacidad de más de 8.500, 9.000 personas realmente nosotros como dirigente los estudios que hicimos de factibilidad se cumplieron ya tenemos las 20 bases hechas y vamos a ganar para hacer precalentamiento a los jugadores todo ese terreno que era que estaba sobre la cancha estamos hablando de más de 8 metros de ancho por 40 o 30 metros de ahí del banco de largo es decir va a ser importante y si Dios quiere de acá 15 días con los acapanes que tenemos en estancia chica vamos a incorporarle el césped a toda esa parte que se ve hoy con tierra a esta parte de la platea H ¿qué es lo que le falta para terminar al 100%? ¿a que estamos sentados ahora actualmente? no, ahora se van a pintar nuevamente y lo único que le falta es la habilitación de la escalera que se va a habilitar y los ascensores cuando terminemos los 24 metros entonces la tribuna superior que ves ahí arriba ya se va a poder utilizar ¿que la superior está terminada? está hoy por hoy está inhabilitada esa tiene para capacidad para 1080 personas y hoy está inhabilitada ¿qué le falta? la escalera la escalera que se va a hacer y que van a aparecer sobre la entrada del portón que ustedes entraron de calle 60 bueno, va a ser muy cómoda con dos ascensores habilitados de última generación para que entre una camilla si Dios quiere en la cota 20 se llega a descomponer alguno pueda ser evacuado rápidamente con la ambulancia que casualmente está en ese sector justo de la ochava también en base a eso va a tener una entrada la gente de gimnasia sobre calle 60 como nunca la había tenido es decir no solo aquella entrada la entrada principal y eso va crear una fachada muy linda y muy digna para toda la gente que va a Berizo porque la calle 60 es la que lleva a la ciudad de Berizo entonces va a ser muy simpática y muy linda y digna de ver que podes adelantar sobre esa entrada no, va a ser tipo una glorieta una muy linda que más o menos va a estar a tono de la platea H es decir no va a ser algo discordante por último para ir cerrando si bien el objetivo más inmediato es terminar los 102 metros de esta platea a un largo plazo a un futuro hay alguna idea para hacer diferentes refacciones no, acá acá sí acá va a ser se van a hacer dos torres de iluminación como esa porque como gol hoy aprueba con más de mil looks y bueno entonces la cancha esta cancha estas dos torres están perfectamente habilitadas pero esas dos no llegan a esa estancia entonces se va a hacer esas dos torres contiguas que va a ser la próxima obra como junto con también la zona de discapacitados que también se va a desarrollar el tema así que la la tribuna así que si Dios quiere tenemos esperanza de cerrar con buen tino esta parte estructural de la cancha del lobo antes que nada no te olvides de suscribirte de darle like y compartir este video que eso nos ayuda muchísimo para seguir creciendo y esto es gracias a ustedes que nos ayudan día a día para que eso suceda hasta acá el video del día de hoy espero que disfruten como nosotros este estadio este gran estadio de gimnasia esgrima a la plata y nos vemos en otro video de inhabilitados y nos vemos y nos vemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.